En las Islas del Priismo se habla sobre la recomposición del partido que le dé una mejor presencia en el escenario político tras el tsunami que les pasó en julio del año pasado. En el 2021 habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados y algunas a nivel local, incluyendo gubernaturas. En el PRI piensan que su partido puede alcanzar una representación de 100 curules en la próxima legislatura. Lo cierto es que en el 2021 el PRI estará en su última oportunidad de conservarse como una de las principales fuerzas políticas del país o iniciar el camino a su desaparición. En el 2006 fueron otras las condiciones que lo llevaron de regreso a la presidencia. Hoy el desprestigio es su gran obstáculo.